La competencia Sheleco Maratón es una competencia a nivel mundial, como ya lo mencionamos. Tiene 5 sedes, este año nos toca la sede en Brasil y las categorías son prototipo y urbano. Nosotros en este momento estamos participando con un vehículo prototipo eléctrico, efectivamente monoplaza para una sola persona. Y lo más importante en la competencia no es la velocidad, sino la eficiencia que va a llegar a alcanzar nuestro coche. Como vamos a ver la eficiencia, qué distancia, en qué tiempo, con el menor gasto posible. El carro que vemos en este momento solamente es de pruebas, realmente va a ser mucho más pequeño el que va a ir a Brasil, va a ser mucho más pequeño, mucho más ligero y esto nos va a ayudar a la eficiencia. En este momento, por ejemplo, nosotras mismas nos encargamos del asiento, de ayudar con el diseño del asiento para nuestra propia comodidad, porque pues vamos a estar ahí mucho tiempo. El trabajo de la piloto va a ser, en base a los conocimientos que nosotras tenemos, tanto del controlador, como del motor, como de las baterías, sacarle el máximo provecho al auto. ¿Cómo? Evitando precisamente acelerar y desacelerar en momentos que no sean necesarios, que podamos evitar. porque también lo que mencionaba Enrique, del poder recuperar energía en el frenado, o sea, no desperdiciar absolutamente nada para que nuestro carro tenga la mejor eficiencia posible. Pues nos sentimos, bueno, al menos yo, muy confiadas de todo el trabajo que hemos estado haciendo, de todos mis compañeros, creo que hemos dado lo mejor de nosotros mismos cada uno, y pues esperamos algún primer lugar. Pues exactamente así es como nos sentimos todos, nos sentimos orgullosas de representar a nuestro equipo, a la universidad, todo el trabajo de meses, que realmente nos ha costado muchísimo, nos hemos enfermado aquí, hemos tenido que resistir hasta las inclemencias del clima. Mucho, mucho trabajo, del que nosotras esperamos darles el mejor resultado allá en Brasil. En los primeros lugares nos harían sentir orgullosos a todos.